Hola a todos yo soy Alejita Álvarez y quiero darles las gracias por seguir aquí en mi canal así que si tú eres nuevo te invito a que actives la campanita de notificaciones, te suscribas y por supuesto me des muchos likes. En el día de hoy quise hacer un vídeo con ingredientes que definitivamente la mayoría de personas tenemos en nuestras casas, súper fáciles y muy deliciosa esta receta de verdad que se las quise compartir para salir como de los sabores tradicionales y agregarle ese toquecito mágico a nuestro diario vivir. Entonces no siendo más empecemos con el vídeo. Bueno para realizar el pollo a la coca-cola para cinco personas vamos a necesitar cinco presas de pierna pernil las que ustedes prefieran, un pimentón en juliana, una cebolla cabezona picada en cuadritos, dos dientes de ajo bien triturados, dos cucharadas de salsa de tomate, pimienta, sal al gusto y dos tazas de coca-cola. Bueno lo que primero vamos a hacer es agregarles un poquito de sal y vamos a agregarle un toquecito de pimienta y revolvemos. Mezclamos todo en un sartén vamos a agregar dos cucharadas de aceite para sellar el pollo. Ahorita vamos a agregarle los dos dientes de ajo y vamos a dorarlos y ahí sí vamos a sellar el pollo. Bueno aquí ya agregamos las presas para sellarlas por cada lado y listo. Bueno aquí ya sellamos el pollo ahora lo vamos a sacar para agregarla a otra fresita. Bueno aquí ya sacamos el pollo miren como queda una partecita quemada no importa esto lo vamos a utilizar para darle sabor a la cebolla cabezona. Entonces vamos a agregarla vamos a agregarla para sebeirla un poquito. Vamos a agregarle otra cucharadita de aceite y dejamos un par de minuticos esta cebolla acá. Ahora vamos a añadirle la salsa de tomate recuerden que son dos cucharadas soperas normales. Y revolvemos muy bien. Ahora vamos a agregarle el pollo. Bueno aquí ya lo agregamos todo. Bueno yo tengo otras fresitas adicionales pero la receta con los ingredientes y las cantidades que les di al principio son para cinco personas. Ahora vamos a agregarle el pimentón. Ahora vamos a agregarle las dos tazas de coca cola. Bueno vamos a revolver un poquito los ingredientes para que se puedan cocinar mucho mejor. Y le añadimos otro toquecito de pimienta y de sal. Y mezclamos nuevamente. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar durante media hora. Bueno ahora en un pocillito de esos tinteros que son pequeños. Vamos a agregarle agua. Miren que se ve casi lleno. Y un poquito de harina de trigo. Más o menos una cucharadita. Estos ingredientes no los tuve en cuenta al principio porque quería darles este tip para que lo tengan en cuenta al momento de especiar alguna salsa o algo así por el estilo. Cuando ya haya pasado la media hora le vamos a agregar este pocillito de agua con un poquito de harina de trigo. Le agregamos todo el pocillito. Revolvemos y lo dejamos cocinar. Hay que estar pendiente porque esto se vuelve espeso al instante. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la salsa. Bueno quiero mostrarles el resultado final de nuestro pollo a la Coca-Cola. Miren esta delicia. Espero lo puedan hacer allá en sus casas. Bueno el pollo quiero contarles que lo acompañé con arrocito blanco. Y unas papas amarillas salteadas con mantequilla. Les agregué un poquito de paprika y perejil picado. Bueno y eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y por supuesto dejarme sus comentarios. Aquí les voy a dejar una fotico que me compartió Selly. De verdad que muchas gracias por compartirme esta foto, esta receta deliciosa. Se ve que la disfrutaron mucho. Muchas gracias por enviármela. También quiero mandarle un saludo muy especial a mi tía Diva que también me compartió esta foto del café de algona que definitivamente ha sido la sensación en todas las redes sociales. De verdad es una receta muy fácil de preparar y muy refrescante sobre todo para estos climas calurosos de cucu. Les mando un besito y nos vemos en el próximo. Chao.